El ha cambiado nuestro lamento en danza, por eso hermanos, alegrense habitantes de toda la tierra. Alegre los católicos Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor. Alegre las mujeres Ya no hay tristeza, solamente gozo, para las mujeres que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para las mujeres que alaban al Señor. Alegres son los hombres Alegres son los hombres Alegres son los hombres Que alaban al Señor. Alegres son los hombres Alegres son los hombres Alegres son los hombres Que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los hombres que alaban al Señor. Alegres son los hombres 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 Para los niños que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los niños que alaban al Señor. Alegre los hogares, alegre los hogares, alegre los hogares que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los hogares que alaban al Señor. Alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes que alaban al Señor. Alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los sacerdotes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los sacerdotes que alaban al Señor. Allá en el monte oré, la zarza ardía, puse eso yo una voz que le decía. Allá en el monte oré, la zarza ardía, puse eso yo una voz que le decía. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantemos esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Y el negre son los niños, alegre son los niños, alegre son los niños que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los niños que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los niños que alaban al Señor. Alegre los hogares, alegre los hogares, alegre los hogares, alegre los hogares que alaban al Señor. Alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes. Alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes, alegre los sacerdotes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los sacerdotes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los sacerdotes que alaban al Señor. Allá en el monte Oré, la zarza ardía, puse eso yo una voz que le decía Allá en el monte Oré, la zarza ardía, puse eso yo una voz que le decía Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es Y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Y el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantemos esta melodía Jesús, Jesús, Jesús